¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta dice Kelly Club Little Sister of Barbie Y estas, como les digo, son de la colección de Sunny Day Y en esta se podría coleccionar Melody, Kelly y Deidre Y bueno, Deidre es esta Y dice... A Deidre le encanta hacer pasteles de lodo A Kelly le encanta cuidar su jardín Y a Melody le encanta hacer castillos en la arena Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a estarla viendo Y pues como les digo, esta es Deidre Deidre, ¿qué se pronuncia? Y bueno, es esta ¡Vean qué bonita está ella! Está preciosa Tiene su cabello largo Vean su cara, qué bonita Ella es morenita con sus labios rojos Sus ojos en verde Y viene con su pastel de lodos Es porque no es un pastel así como de... Para comer, vean Inclusive aquí dice Mudpies, o sea, pastel de lodo A ella le gusta jugar en el lodo haciendo pastelitos Y me encanta ese detalle Y me encanta que trae su ropita así, vean Trae como... Se supone que trae como lodo en la ropa Porque se supone que estuvo jugando en el lodo Entonces se embarró su ropa así como con lodo Me encanta ese detalle Me parece precioso Muy bien pensado Me encanta que trae su ropita Este, trae sus pantalones de mezclilla Y trae sus tenis en blanco Está preciosa esta Me encanta Es... Yo creo que de todas, todas, todas Las que encontré, ella es... Yo creo que una de mis favoritas Si no es que mi favorita Me encanta todo el concepto De que juega en el lodo Algo que yo hacía cuando estaba pequeña Y me encanta su ropa Me encanta este... Me encanta ella Deidre, está súper bonita Pero sí, esta es Deidre Y bueno, ahora tenemos a... Kelly Club, a Melody Y Melody, como dice aquí Le encanta hacer castillos en la arena Y bueno, ella como les digo Es de la colección de Sunny Day No sé si es así Y esta es Melody Y bueno, vamos a abrir a Melody para verla Entonces vamos a... Sacarla de aquí Ven, qué bonita Entonces bueno, es Sunny Day Y ella viene con... Aquí dice... Viene un castillo de arena Y viene con su cubetita Y su palita para hacer sus castillos de arena Me encanta que traen cada una Como que un detalle Y vean, ella está vestida Con esta ropita así como verde Con morado Su pelo en rojo Súper bonito Me encanta que ella tiene pecas Vean, Melody tiene pecas Está súper bonita Y su ropita, como les digo Es verde con morado Los pantaloncitos son... Así como en este color... Verde de líneas Y vean los zapatitos Qué bonitos Me encantan los tenis de ella Normalmente los tenis de los Kelly Son así como de un color Y en esta sí le pusieron La parte de abajo blanca Entonces me pareció Un detalle muy bonito Inclusive las cintas Las ray blancas Y normalmente Los zapatitos de Kelly Y de Tommy No hacen eso Entonces eso me parece Un detalle muy bonito Pero sí, esta está bien bonita Ella es Melody Melody Le encanta hacer castillos En la arena Y ahora vamos con esta Vean esta Y esta viene siendo la Kelly Y Kelly dice aquí Que le encanta cuidar su jardín Entonces a ella la pusieron Vean, con este paquetitos De semillas Para plantar flores Y la pusieron así como Que estuvieron en el jardín Echándole agua a las plantas Y trae su botecito Para echarle agua A las plantas Pues bueno Vamos a estar abriendo La Kelly Así Ahí vean Viene aquí Como la tarjetita Esta viene con la tarjetita De hecho creo que No me fijé Pero a lo mejor también Pero vean Viene con la tarjetita De Kelly Club Y puedes poner tu nombre ahí Y bueno Ella viene con unas sandalias Así como tipo de jelly En naranja Y su vestidito Vean Trae así florecitas En naranja Y en morado En rosa Viene con esta Pues es un vestidito En amarillo Con las florecitas En naranja Y viene con su cubetita Para ponerle agua A las flores Entonces bueno Este me parece un detalle Muy bonito Y trae su cabello Súper largo Vean Ella es este Suena a Kelly Pero trae el cabello Muy muy largo Está muy bonita Vean que preciosa está Me encanta su maquillaje Está bien bonito Su maquillaje también Y listos Estas fueron las Que vimos el día de hoy Vienen siendo las De Sunny Day Kelly Club Sister of Barbie Y bueno Pues sí En esta ocasión Teníamos a Deidre Tenemos a Melody Y tenemos a Kelly Y en esta ocasión Mi favorita Definitivamente Es Deidre Me encanta El concepto de ella Me encanta La ropa de ella Me encanta Que es Trae galletitas Hechas de lodo Me encanta El que trae Impresas las manitas Así como el lodo Como que se embarró Toda la camisita O sea Me encanta todo de ella Me parece preciosa Aparte que la muñeca En sí está preciosa Me encanta su carita Pero sí En sí Todas están preciosas Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos Besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y nos vemos En el siguiente video Bye mis hermosos Bye mis hermoso